¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que tuvieron Rey Mysterio y Eddie Guerrero en WCW Halloween Habob del 97 Eso sí estuvo perrón Brock Lesnar hacía acto de presencia Al fin le ponen de vuelta fuegos artificiales a la entrada de Brock Lesnar Que queda mucho mejor a que esté gritando y no salga nada Brock Lesnar le quita el micrófono a Rey Mysterio y se lo da a Paul Heyman Pero Rey Mysterio se lo quita de nuevo a Paul Heyman Y le dice a Brock ¿Quién te crees que eres? ¡Cabrón! Pero no llega a decir bien la palabra cabrón Que Brock Lesnar se lo garcha y bien garchado y con la pija muerta ¡Qué paliza que dio! Pero lo mejor no fue eso Lo mejor fue que el bobo del hijo de Rey Mysterio estaba ahí presente Y también se llevó una paliza gratis por parte de la bestia encarnada Eso sí como lo disfruté Porque la verdad que me tiene podrido el bobo este ahí presente Y Brock Lesnar lo hizo pelota F5 lo castigó contra el poste Le hizo suplexes Mientras el boludo gritaba ¡Papá! ¡Papá! ¡Ayudame! ¡Papá! ¡Papá! Y lo hizo mierda Padre e hijo hechos bosta ahí en el medio del ring Gracias a la bestia encarnada Y eso me alegra muchísimo No tanto por Rey Mysterio sino por su hijo que es molesto No sé para qué lleva al hijo Queremos ver a Rey Mysterio No nos rompan las pelotas Y este el Dominic el bobo este casi se murió Lo tuvieron que sacar en camillas Le pusieron esa cosa de protección en el cuello Lo super sufrió ¡Dale Dominic! El Zack Gowen ese que le faltaba una pierna Ese se la aguantó como un campeón ante la bestia encarnada Cuando lo hizo mierda delante de su madre Y vos no aguantás unos cuantos suplexes Y castigos contra el poste de la bestia encarnada ¡Déjate de joder! ¡Grande y pelotudo! Por cierto estuve stalkeando el Instagram de Dominic Y tremendo mujerón de novia que tiene Eso sí Te paso la mano ahí hermano Tremendo minón Alexa Bliss vs Sasha Banks Una lucha mano a mano por nada Sabíamos que Alexa Bliss simplemente estaba ahí Para meterse en el medio de la rivalidad de Becky Lynch y Sasha Banks Así que Alexa Bliss no hay ningún pito que toque ahí Pero ya lo hicieron demasiado obvio Demasiado falta de respeto Ya la lucha pasó a un segundo plano Y era todo cosa de Sasha Gritándole a Becky Y Becky en la mesa de comentarios ¡Qué ridículo! En serio La lucha obviamente fue más o menos O sea tirando a mala No tuvo mucho ahí para comentar O para ver ahí Más que apreciar el hermoso culo de Alexa O el culito de Sasha Como quieras elegir ¿No? A tu chica ideal También pudimos apreciar El ojete enorme De Becky Lynch Que se para en la mesa de comentarios No sé para qué Encima son todos hombres En la mesa de comentarios Esa de Raw Porque a Rene y John Le pegaron un boleo en el ojete Y la sacaron de ahí De la mesa de comentarios de Raw Así que no sé para qué Se para ahí en la mesa Para mostrarle el orto A los otros tres tipos Que estaban sentados ahí No sé para qué O sea bueno Yo si fuera de esos trailers Estaría recontra mirando el ojete A Becky Lynch Y bueno ya hablamos demasiado Del ojete de Becky Lynch Porque la verdad Que no hay otra cosa que hablar Fue una cagada de lucha Sasha Banks Ganó Haciendo que llamaba a Bailey Pero en realidad no era nadie Alexa se distrajo Y ahí como que aprovecha Sashita Para ganar Con el pin De paso como que Le levanta el calzón Alexa Bliss Le levanta la truza Sashita nos quería hacer el favor A todos De mostrarnos Ese culo Totalmente desnudo De Alexa Pero se ve que esa truza Estaba bien asegurada Así que no le pudo bajar Completamente el calzón Una lástima Chachita que no pudiste Pero agradezco el intento O sea los pajeros del mundo Lo agradecemos Luego Becky Lynch Vino con todo Para atacar a Sasha Y Sasha salió corriendo Como buena cagona que es O sea salió corriendo Como una cobarde Y Becky Lynch En pocas palabras Le dijo Que ella lo hizo personal Entonces Becky Lo va a hacer Doloroso Combina más Lo que dijo en inglés Pero la cortita promo De Becky Lynch Me pareció buena Me pareció que estuvo bien Creo que quedó bien Con el segmento final A Becky Lynch Le tienen que dar Promos cortas ¿No? Porque si le das una promo Muy larga Ya empieza a decir Estupideces Que no tienen sentido Así que esa promo Estuvo bien Cortita y al pie Dolph Ziller Y Robert Root Versus Heavy Machinery Lucha por los campeonatos En pareja de Rob No veo ninguna diferencia Entre una lucha En pareja titular Y una lucha En pareja amistosa O por nada Sinceramente Cualquiera de las dos luchas No me interesa para nada Me aburrí muchísimo Cansado de ver Estas luchas de mierda Pero bueno Yo sé que no tienen otra cosa Son personajes mediocres Nos dan luchas mediocres Creo que lo único Que me interesa El equipo de Ziegler Y Root Es que Root Le rompió el orto A Seth Rollins Y nunca lo vamos a olvidar Porque a Seth Rollins Le duele la cola Desde el 15 de septiembre Mi momento favorito Fue el final No solo porque Ya se terminaba la lucha Sino porque Hicieron una buena combinación Entre Ziegler y Root Para llevarse la victoria De este combate Y me gusta Que el que cierre Con las victorias Sea Robert Root Con su Glorious DDT De verdad que me encanta La Glorious DDT Sobre todo ahora Más que me trae Buenos recuerdos Victoria para Ziggi Y Root Que siguen siendo Los campeones En pareja de Raw Parece que había Un episodio especial De Miz TV Creo que fue Miz TV Y si no No importa Hay que destacar Que el Miz también Tendría de nuevo Sus chispitas En la entrada Iba a presentar A Ric Flair El Natural Boy Llegaba Se abrazaba con el Miz Luego venía Hulk Hogan Y todo bien Encuentro de leyendas También estaba ahí presente Jimmy Hart Pero él como que Está de adorno Nomás decorado O sea no importa Mucho Jimmy Hart Los importantes acá Eran Ric Flair Y Hulk Hogan Y todo iba bien Pero parece que Entre viejos Se empezó a picar Un poco la cosa Y Ric Flair le dijo A mí Undertaker Y Hulk Hogan Me pueden chupar Bien las bolas Pueden lavarme el culo Y beberse el agua Serán grandes personajes Y lo que quieran Pero yo soy Mejor luchador Que los dos juntos Y chúpenme bien La verga Y Hulk Hogan Se levantó Y dijo Me parece que Este viejito Está queriendo Probar de vuelta Estos pitones Menos mal Que no dijo Este pitón No porque Iba a quedar raro Está queriendo probar Este pitón Eh viejo Pero bueno Los pitones Ya saben Que son Los bíceps De Hogan Y parece que Se iba a dar La lucha De asilo De ancianos Match Pero no Todo era broma Y dijeron La verdad que Somos unos viejos Ridículos No es que Nos vamos a poner A luchar Pero podemos Seguir haciendo Historia de otra forma Y bueno El Miz Ahí dijo Que en Crown Jewels Va a haber una lucha 5 contra 5 Team Hogan Versus Team Flair Y obviamente Hall Hogan Va a ser el manager De un equipo O el coach Y Rick Flair Va a ser el coach Del otro equipo Los directores técnicos ¿No? Llegaba el último Chupapija Presentado por Hogan Así que parece Que el equipo de Hogan Va a ser de los faces En cambio Rick Flair Se va a quedar Con los heels Antes de saber Quien iban a ser Los integrantes O los capitanes De cada equipo Estaba en duda ¿Por quien ir? Team Flair O Team Hogan Pero una vez que Hall Hogan Elige a Seth Rollins Ya no me quedan dudas Vamos con todo Con el equipo De Rick Flair Team Flair A full Heals papá Ni ahí que voy a alentar Por un equipo Compuesto Por un capitán Como el último Chupapija Y lo más triste De esto Es que muy posiblemente El Team Hogan Gane Porque tiene a Seth Rollins El más sobrevalorado De toda la faz De la tierra Se iba a dar Una especie de lucha Entre Randy Orton Y Seth Rollins Pero no se iba a dar Tampoco porque Llegaba Baron Corbin Y lo hacían mierda Y sorpresivamente Rusev Que ahora es Face Recordemos que era Heal Después se hizo Face Volvió a ser Heal Y ahora es Face nuevamente Parece que ese bigotito Lo hace bueno La verdad que el bigotito Me parecía más Para que sea malo Pero vino A defender A cumplir la función Del búlgaro Salva putas Para ayudar a su amigo El último chupapija Seth Rollins Así que bueno Ahí está Hulk Hogan El coach De su Team Hogan Con su capitán El último chupapija Seth Rollins Y otro miembro de su equipo Que solamente va a ser Rusev Que ahora es Face Este segmento Estuvo divertido Creo que Cuando casi se cagaron A trompadas Rick Flair y Hogan No sé Me hizo reír un poco Así que me pareció bueno A pesar de Esos equipos de mierda Ahí que se armaron The Viking Raiders Versus Luke Gallows Y Karl Anderson No me interesa para nada Esta lucha Les soy sincero Y me chupa un huevo Que digan que estuvo buena Que estuvo decente Que fue una lucha pasable Sí Puede ser que hicieron bien Las cosas en este combate Y fue un match Donde se puede decir Que hicieron buen trabajo Pero basta ya de esto No sé por qué No me interesa para nada Viking Raiders Versus The OC Sabemos que nunca Van a perjudicar A Viking Raiders Los vikingos De mierda A esto Quizás Si me decís Una lucha Del Bullet Club Contra War Machine En New Japan Y ahí Más interesante Por los títulos en pareja De New Japan Pero no Son Viking Raiders Y The OC Así que es una lucha pasable Pero tampoco es para tanto Loco Encima repetitivo Hasta la gran puta Esta mierda Dejate de joder Obviamente Iban a ganar Los viking mierdas Pero la sentí Como una pérdida De tiempo Hablando de otra Pérdida de tiempo Rico Chet Versus Cesaro Otra lucha Que puede decir Mira Dieron un par de piruetas Brindaron un cierto espectáculo Pero ya es triste Lo de Cesaro Mira que No se trata De la derrota en sí Porque Tener una racha de derrotas O venir mal O ser el perjudicado Puede ser beneficioso Si va con el personaje Pero ya Cesaro está en la nada misma No tiene ni personaje No tiene ni una historia Se dice que es Gil Porque simplemente lo es Y ya No tiene ni compañero Simplemente Él viene todas las semanas A hacer lucir un poco A sus rivales Bueno en este caso Rico Chet No necesitaba Tampoco ayuda Porque Rico Chet Es un talentazo Pero Cesaro Viene a cumplir Y a perder Yo creo que Cesaro Cada vez que entra A un show Ya sea Raw Smackdown O un WWE Live O el que sea My Event De seguro llega A la empresa O al estadio O donde sea Y pregunta ¿Contra quién voy a perder hoy? Es fijo Que lucha que veamos De Cesaro Lucha que pierde Por eso Otra pérdida de tiempo De mierda Fue esto Obviamente ganó Rico Chet En la Farfly Fan House Los monos esto Tienen miedo Digo Me parece muy loco Y muy raro Que Aby La Brujita Y todos los otros Bichos feos Tengan miedo de algo Pero bueno La cuestión es que Brave vino Y dijo que Tranquilos Hay cosas peores Que la celda infernal Y le dijo al cerdito Imagina un mundo Sin chocolates Y que Waiya También está asustado O preocupado Por Seth Rollins Porque de fin Se lo va a igualar O sea El Joey WoWi Y ya Se han devaluado Bastantes Las Farfly Fan House Ahora se están usando Para los feudos Ya como que Perdió un poco Su chiste Antes me gustaba El buscar Ese significado Oculto De que es lo que pasaba Que significaban Los cuadros Que significaban Las marionetas Ahora ya Como que No tiene tanto chiste La casita De las luciérnagas Otra puta Pérdida de tiempo Lucha por el campeonato De los Estados Unidos Que también fue buena lucha Encima Pero tampoco es para tanto Pero digo La disfruté Lo único que no me gusta Por ahí De Cedric Alexander Que bueno Es que Por ahí exagera Cuando hace el pin Y como que Se mueve mucho Y una parte Cuando hizo el pin Y estaban haciendo el conteo Se movía tanto Que parecía Que le estaba Violando la cabeza De Stiles Así que Tranquilizate un poco Cedric Alexander Estuvo bien Este combate Pero dígame Quien tenía ganas De ver otra vez Cedric Alexander Versus Cedric Alexander Por el campeonato De los Estados Unidos Fue un terrible Programa de repollo Y a esto Le llaman Season Premiere Que están estrenando Acá La misma mierda Con distinto olor O será la misma mierda Pero con más gana Como decía Gaudio Por suerte No se mandaron Ninguna locura Y ella Stiles Ganó Por conteo de tres Y eso me alegra Estuvo disfrutable Ahí la lucha Para Digo Mientras te chupan la pija Mirar un rato Y digo La disfrutas así Pero sí Ya saben Mi frase Fue una puta Pérdida de tiempo También Hablando de puta Pérdida de tiempo Teníamos a Lacey Evans Versus Natalia Ya ni para ver culitos Ni para nada Qué asco de lucha Hermano Aunque sea Las otras Pérdida de tiempo Digo Dieron buen show Y dieron buena lucha Pero esto Fue una cagada En serio ¿Quién mierda Le importa la rivalidad De Lacey Evans Y Natalia? ¿Quién fue el estúpido Que se le ocurrió Hacer esta mierda De feudo Que no interesa Para nada Lacey Evans Ganó con un paquetito Natalia se levantó Aceptó su derrota Y dijo Bueno Perdí Ni modo Perdí por un paquetito Y encima Lacey Evans Con los derechos De la mujer Noquea a Natalia Pobrecita Nati Pero bueno Tampoco le importa Tanto El Mayben Iba a ser Lucha por el campeonato Universal Seth Rollins Versus Rusev Recordemos que El rival de Seth Rollins Iba a ser Rey Mysterio Pero como Brock Lesnar Le abrió bien el orto A Rey Mysterio Y su hijo Entonces tuvieron que Buscar un reemplazo Y ese fue Rusev ¿Por qué? Porque sí Porque un jobber Como Rusev Es completamente Creíble Para enfrentar A Seth Rollins En un Mayben Bravo Ahora sí Que voy a mirar Con mucha atención Esta lucha Creo que ningún Pendejo Por más pendejo Que sea Por más estúpido Idiota Se va a poder imaginar A Rusev Derrotando a Seth Rollins Si todo el show Fue una gran Pérdida de tiempo Obviamente El Mayben Tenía que ser La super Suprema Pérdida de tiempo Ojo Con respecto a la lucha En sí Fue Desentón Estuvo pasable No fue la gran cosa Pero digo Hicieron ahí Su mini Esfuercito Para hacer de esta cagada Un poquito más digerible Como era el final Y tienen que poner una sorpresa Forzada Y de mierda El show terminaba De forma bizarra Aparece Bobby Trashley Que regresa Y obviamente Bobby Trashley Nunca va a tener Un personaje Que sea decente O que sea Como lo queremos ver Como alguien Arecibo Imponente Irrespetable No Bobby Trashley Siempre va a tener Un personaje Payasesco Y ahora resulta Que trae a Lana Y parece que Trashley Le anda rompiendo El orto A Lana Que Lana Como sabrán Es la esposa De Rusev O sea que básicamente La mujer está engañando A su marido Con un negrazo Y esto es para poner El logo de Brazzers Poner el título De negro Con tremenda verga Destruye Vagina De rubia Blanquita O como sea Y Baron Corbin Y Randy Orton Estaban ahí Cagándose de risa Que también habían Aparecido antes Y ahora son como Medio amiguitos Ahí que están muy juntos Los dos Porque son Team Flair No más Gracioso fue que Alguien captó Que el trono De King of the Ring El trono del Rey Corbin Se rompió No me parece que Corbin Este tan gordo Como para romper El trono Pero bueno Y obviamente Lashley se siguió Fajando Con Lana Enfrente de Rusev Y enfrente de Rollins Que miraba asqueado Pero tranquilo Rollins Que para vos Iba a haber Un faje O más bien Una cogida Porque llegó El Joey Wowie Y se cogió Totalmente A Seth Rollins Le metió los dedos Hasta la garganta Igual Seth Rollins Aguanta mucho Que le metan los dedos En la garganta Porque Vince McMahon Le mete la verga Constantemente Y le gusta mucho La garganta profunda De Seth Rollins Gracioso fue todo esto Porque el Joey Wowie Gritaba Muere 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 Le gritaba a Seth Rollins Mientras le metía La mano en la garganta Y mientras tanto No supimos Que pasó con Rusev Pero suponemos Que Rusev estaba ahí cerca Y seguramente Rusev Estaba deseando Morir en esos momentos Porque vio a su esposa Team Hogan Versus Team Flair Que estuvo Entretenido Así con 3 Como dice el pisero ese Y algún pelotudo va a decir Un 3 Un 3 Loco Sean más originales La concha bien de su madre Loco No pueden ser Ratas de Auronplay Todo el mundo Y bien amigos Esto fue todo Si te gustó Dale like Comenta y comparte No olvides suscribirte Y seguirme en todas mis redes sociales Yo soy Vargadicto Nos vemos en otro video Y recuerda No lo intentes en casa